Aleluya, Santo, 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 Vive Cristo, Precioso es el Señor, Rafael Rivera, Dios sana, Ministerio, Rapto Celestial, un DJ Blast, Génesis 1. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra con el poder de su voz, dijo sea la luz y la luz fue hecha, luego creó al hombre del polvo de la tierra, oye mi hermano, nos formó con su mano, varón y hembra a su imagen y semejanza, luego supló y de nosotros, cual vida espiritual para interactuar con él. Pero hubo un mandato y fallamos, en buen español, eso se llama pecado, el pecado trajo muerte porque esa es la vaga, Cristo pagó el precio en la cruz, él es la dádiva, el hijo de Dios, sin defecto, sin mancha, él hizo la obra, por su sangre derramada, justificado por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio de Cristo, no hay más. Yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y fin, yes I am the lord of lords, yes I am the king of kings. Yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y fin, yes I am the lord of lords, yes I am the king of kings. Un nuevo día, un nuevo amanecer, llegó la luz del mundo, no vuelve a oscurecer, desde Jerusalén, ciudad del gran rey, el buen pastor, apacentará a su rey por él. Y para él fueron hechas todas las cosas, al manso y humilde de corazón al que le toca, heredar toda la tierra y gobernará, con los santos, con herederos de las promesas. No habrá necesidad de sol ni de luna, la gloria de Dios y el cordero alumbrará, pero antes de que todo esto va a contezca, habrá guerra, como nunca antes en el planeta. Los ejércitos de los reyes de la tierra, se unen con la bestia y el falso profeta, pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá. Rey de reyes, señores, señores, el león de Judá. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que tiene sed venga, tome del agua, de la vida, gratuitamente. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y fin, yes I am the lord of lords, yes I am the king of kings. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y fin, yes I am the lord of lords, yes I am the king of kings. Rafael, Diosana, rastro celestial, DJ Blaster, Apocalipsis 22, 20 y 21, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Amén, sí, ven Señor Jesús.